preocupan por el futuro de sus hijos. Por ello, estamos en los espacios para recuperarlos, para que se desarrollen en el tema cultural y deportivo. Quiero agradecerles, Eduardo Monroyo, a nuestro delegado de Medio Ambiente y Protección Animal, a nuestro delegado de la Fundación Lázaro Cárdenas, Fernando Delgado, a personas con mucha experiencia y que fortalece nuestro movimiento. Y no menos importante, a las juventudes que le están apostando, porque la política no es para quien sea. La política es para atreverse, para alzar la voz y hacer algo por nuestra sociedad. Por ello, quiero agradecerle a Mery Herrera, nuestra Secretaria de Vinculación Social en Jóvenes y Movimiento Sinaloa, a nuestro Secretario de Comunicación Social, Brandon Castillo, a nuestro delegado técnico, que es Rubén Martos, y también a nuestro subdelegado, que es Luis Servos. Y no menos importante, a un joven que tenga a un lado mío, que próximamente va a tomar protesta aquí en Mazatlán, Jorge Frías, gracias por apostarle a las juventudes. Estamos haciendo un trabajo por todo el Estado, que viene a Mazatlán próximamente, toma de protesta, de ahí nos vamos a Mochis y Culiacán. Y poco a poco, nuestro movimiento va creciendo en todo Sinaloa. Porque lo único que quiere la ciudadanía, son personas valientes, que los escuchen y que accionen. Y por ello, aquí estamos. Como dice nuestro senador Dante Delgado, estamos a prueba. Porque esto es de valientes, con congruencia, con trabajo, seguiremos construyendo, no el 2024, sino los próximos años que se vienen. Le doy la palabra a nuestro delegado de Medio Ambiente y Protección Animal, Eduardo Monroy. Gracias, Fanny. Buenos días a todos, buenos días a los medios. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos dándole voz a las causas, a todas las causas en general, a todas las causas que se quieran unir a este movimiento de jóvenes y de experiencia. Nosotros, como la parte de la experiencia, y no tan jóvenes, venimos a sumar con las nuevas generaciones para darles voz a esas inquietudes, a esas necesidades que la sociedad nos está haciendo ver en estos momentos. Por mi parte, nos acercamos a lo que viene siendo el bienestar animal y la protección al medio ambiente, causas muy olvidadas, no solamente en Mazatlán, sino en todo el Estado. Hemos visto en los medios cómo se han ido recrudeciendo estos temas. Hemos visto en las líneas, no solamente en los medios de comunicación.